¿Qué tal gente? Acá Mauro Alejandro, profesor de educación física e instructor de Zumba Fitness. Te doy la bienvenida a mi canal. Si es primera vez que estás acá, te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún contenido nuevo que venga más adelante. Y si ya estás suscrito, muchas gracias por estar acá nuevamente. En esta oportunidad te traigo una bachata de El Señor Bachata con la canción que se titula ¿Cómo olvidarte? Yo sé que la han escuchado y estoy seguro que a sus alumnos les encantará. Así que vamos a bailar. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor. Amor, amor. 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 Amor Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú, rezando la oración estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis penas Y mi sangre me hace estremecer Me contigo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Muchas gracias por haber llegado al final de este video Recuerda darle like, compartirlo, suscribirte al canal Y déjame saber en los comentarios Qué otra coreografía te gustaría ver en un próximo video Hasta luego Chau 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 Chau